Muy buenas, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Battlefield 3, vamos a jugar online nuevamente para ver que nos devarara el destino Con que clase de gente vamos a combatir, con cual vamos a tener que cooperar, así que vamos a buscar servidores Operación Reversal, ¿qué es? Captura la bandera, captura la bandera, que bacán Acabo de descargar el DLC de Battlefield 3 Endgame Y creo que este es uno de los De los mapitas nuevos Que aparecen En la cosa Esta Así que les vamos a aplicar Apoyo Apoyo Vamos a cambiar la cual la que saqué último, cual era M60E4 Que bacán Atención, a todas las unidades, hemos tomado el objetivo Oh, duare Oh, oh Me mató el conche de tu madre Hijo de puta Oiga Oh, oh ¡Atención! ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambios! Me ha matado muy concha a su madre Hijo de perro Vehículo destruido, vehículos ¡Aire! Sigilo, entra ¡Vamos! ¡Atención! ¡Hijo de eliminarlo! ¡Oh! ¡Está acá en el juego, culio! ¡Me cago! ¡Moto de conche! ¡Tumar! ¡Hijo de la gran puta madre! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Voy a prender el cuerpo! Eh... ¡B! Eso, eso, eso... Vamos aquí... M60, E4... A la mira culiana... A ponerle mira a Metálico nomás... Entra... ¡Toma mierda! ¡Atención! 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 ¡Mκα! ¡Quieta donde dijo el abuelo con la bandera! bien ganamos poquito hice pero pero bueno que no vamos a hacer ganamos y es lo que importa nivel 41.000 bandera mutilada bien Ya voy Segunda partida Vamos Vamos Segunda partida Oh Esta hueá de micrófono Todos son enrollados Atención Ya tomado el objetivo Cambio Vamos Vamos Ya pues mierda Tomalo Tiraba Chupaste Ok 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 Me cago este culeado Con la hueá Con el antiaéreo Atención A todas las unidades Hemos tomado el objetivo Cambio Mórete 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 Oh Where he gone where you gone ¡Ven! 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 carajo de la concha de muere Aparece, aparece Vamos, uno, dos Y tres No, vamos a perder, por concha de tu madre Atención, se ha tomado el objetivo, cambio Oh Ah 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 Atención, tenemos un ametrallador enemigo en vuestra zona, cambio Atención, tenemos un ametrallador enemigo en vuestra zona, cambio Toma Puto culiao Ah 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 Voy a buscar una moto Voy a verte en off No se, no, 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 no Oh 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 Eh, aquí está esa munición Oh, me la van, me la van ¿Por qué? Chietumare Oh Ah, ¿por qué? Chietumare Ahora, ni uno huele al aire Oye Mierda, me están zumbando bien Hemos tomado el objetivo, cambio A ver, he esticado así ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, casi ¡Atención! ¡El objetivo ha sido tomado! ¡Esta vez hemos ganado! ¡Que esté en cambio! ¡Uh, abrazo! Me voy a conchillar con ch... ¡Puta, es el mismo, huevo, maricón! ¡Puta, es el mismo, huevo, maricón! ¡Ah, maricón! ¡Ay, qué video haces, conchis, madre! ¡Oye, hueón, Bob, ven! ¡Maricón! ¡Mucho a tu madre! ¡Joder, perra! ¡Buen Provincio! ¡Cuidado, hermano! ¡Para, es el mismo, huevo, maricón! ¡¿Esta vez! ¡Ja, ya, ya, ya! ¡No, sabe, ahí, ya! ¡Esta vez empatecillo porque he perdido realmente perdimos o empatamos voy a dejar esta partida hasta aquí espero que les haya gustado se despide el Colder y les digo adiós